10 cosas que se puede hacer con agua oxigenada. La número 4 te dejará impresionado. Te lo puedo asegurar, ya no tendrás excusa de no tener una botella de agua oxigenada en casa, porque tú misma procurarás tenerlo siempre. Pero antes de iniciar con esta maravillosa información, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar al tanto de los mejores y últimos contenidos en salud, belleza, hogar y mucho más. El agua oxigenada es básicamente un producto químico con apariencia de líquido incoloro. Esta es empleada para limpiar heridas. Sin embargo, sus beneficios no acaban ahí, ya que cuenta hasta con 10 usos. Sí, así como lo escuchas. Si quieres conocer a detalle de las 10 cosas que puede hacer el agua oxigenada por ti, no te muevas de tu sitio, porque te contaré cómo poder emplearlo. Te fascinará. Pero antes, coméntame si ya formas parte de nuestra ilustre comunidad. Dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios. A ambos les regalaré un corazón y también les daré una cordial bienvenida. El peróxido de hidrógeno, más conocido también como agua oxigenada, cuenta con una gama de propiedades y beneficios, por lo que puedes ser empleado en el hogar de una manera mesurada. Veamos cuáles son esas 11 cosas que puedes hacer con agua oxigenada. Así aprovecharás al máximo de sus beneficios. Número 1. Limpia heridas. Como bien lo habíamos mencionado al inicio, esta sirve para desinfectar heridas, ya que posee propiedades antibacteriana, que ayuda a eliminar gérmenes y bacterias. Úsalo en pequeñas heridas, empapando un pequeño algodón con la solución y aplicando en la zona afectada con cuidado. Número 2. Blanqueadora de ropa. Si tienes manchas difíciles de eliminar, tan solo aplica un poco de esta solución directamente sobre la mancha y listo. Su uso es ideal para quitar las manchas incluso de sangre. Número 3. Hongos en los pies. En un recipiente medianamente grande vierte un litro de agua y un pote de agua oxigenada. Usa esta mezcla y combínalo muy bien. Será perfecta. Sumerge tus pies en ella por 30 minutos. Repite este procedimiento por las noches. Verás cómo eliminarás los hongos en tus pies en tiempo récord. Número 4. Para la boca y encías. Úsalo como enjuague bucal. Ojo, no la ingieras, ya que puede causar irritaciones internas. En un vaso mezcla 50% de agua y otro 50% de agua oxigenada y listo. Úsalo como enjuague bucal. Número 5. Blanquea tus dientes. Al momento de usarlo como enjuague bucal alternativa, esta misma solución estará actuando sobre tus dientes de tal forma que poseas una sonrisa más blanca. Sí, así como lo escuchas. Sorprendente, ¿verdad? Número 6. Para la limpieza del colon. Se recomienda emplear 8 onzas de agua oxigenada en un 3% en 5 galones de agua tibia. Y listo. Con la ayuda de una sonda, introdúcelo en él. Ello te ayudará a limpiar tu colon. Ojo, para ello, primero consulta con tu médico. Número 8. Manchas en la piel. Con la ayuda de un algodón metido en agua oxigenada, aplícalo sobre las manchas de la piel y frota suavemente por un par de minutos. Luego deja que actúe por unos 15 minutos y finalmente enjuaga con abundante agua. Repite este procedimiento únicamente por las noches. Número 9. Limpia las axilas. Sí, así como lo oyes. Elimínalas aplicando agua oxigenada sobre ellas. Y luce a partir de ahora unas axilas más limpias y blancas. Número 10. Limpieza del hogar. Si deseas tener una casa limpia y libre de gérmenes, tan solo sigue este procedimiento. Disuelve en un recipiente tu jabón lavavajilla con 2 onzas de agua oxigenada. Mezcla y emplea esta solución para matar de raíz todo tipo de bacterias y gérmenes de tus utensilios. Asimismo, puedes usar una mezcla de 50-50 de agua oxigenada con agua para desinfectar las superficies de los baños, pisos y lavamanos, entre otros. Verdaderamente puedo decir que el agua oxigenada es una maravilla. Coméntanos cuál de todas estas soluciones emplearás en casa y cuáles te agradaron más. Asimismo, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los últimos y más novedosos tips para el cuidado del hogar, para la salud, belleza y mucho más. A continuación te recomiendo unos videos que te servirán muchísimo. No olvides suscribirte al canal y darle manita arriba. Dios te siga multiplicando de bendiciones. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!